Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús Querido Jesús, en este tiempo sagrado de Adviento, te consagramos nuestros corazones a ti, Sagrado Corazón de Jesús, el amor encarnado. Te pedimos que entres en nuestras vidas y llenes nuestros corazones con tu amor y misericordia. Que este tiempo de preparación para tu venida nos ayude a renovar nuestra fe, esperanza y amor por ti. Te ofrecemos nuestras oraciones, sacrificios y obras de caridad como expresión de nuestro amor por ti. Que tu Sagrado Corazón sea nuestro refugio en medio de las dificultades y tribulaciones de la vida. Ayúdanos a crecer en santidad y a abrir nuestros corazones a los demás especialmente a aquellos que más necesitan de tu amor y compasión. Te confiamos nuestras familias, amigos y seres queridos para que puedan experimentar tu amor y consuelo en sus vidas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Feliz felicidad.